Música Perdón vengo a pedirte, estoy arrepentido Tú eres la mujer que yo siempre he querido DJ Sorpres, el profeta mayor Yo no encuentro otra vía, de esta cárcel sin salida Si no regresas a mi vida, yo no sé qué pasaría Yo no encuentro otra vía, de esta cárcel sin salida Si no regresas a mi vida, yo no sé qué pasaría One, two, three, four, five Tú eres la chica perfecta de mi side Cuando yo te miro por la calle caminar Y con tus amigas te veo charlar Me pongo medio loco y me patina el coco Sudo poco a poco y me siento nervioso Ni yo me soporto cuando yo te toco y el pecho así me suena Tú, 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 tú eres la dama que yo sueño en mi cama Se veo por la noche sentada en mi almohada La mente se me nubla, la vida se me empaña Levanto tu pijama y loco digo que vaya Ese cuerpo que tú tienes como de guitarra parece una sirena Cuando va a la playa, cuando tú te mueves Etremece mis entrañas y en mi pantalón se crece una muralla Por eso es que yo digo que tú tienes la razón Desde que te marchaste muy grave mi dolor No dejo de extrañarte, vuelve por favor Yo te ruego que regrese a llenar mi corazón Sin ti me siento preso de una cárcel de acero Con una sola puerta y candado magnético Que abre solamente con la llave de tu amor Si tú me correspondes no comento el mismo error Yo encuentro otra vía De esta cárcel sin salida Si no regresas a mi vida Yo no sé qué pasaría Yo no encuentro otra vía De esta cárcel sin salida Si no regresas a mi vida Yo no sé qué pasaría Lo siento amor, tú tienes la razón Estuve en otro brazo buscando tu calor Probé otra caricia no pensando en el dolor Que esto causaría en tu corazón Estoy arrepentido por el daño cometido Yo sé que fue muy fuerte Me propongo corregirlo No te marches por favor Escúchate lo pido Si me falta a mi lado esto sería un castigo Recuerda los momentos que juntos compartimos Como el día de la lluvia cuando nos conocimos Tu mojadillo mojado Y aún así lo hicimos Comiéndonos a besos así amanecimos La noche del salón Que tanto te gustó Jugando a escondida y yo era el perdedor Tú me provocabas sin tener mi pantalón Entonces te escondía en la habitación Un derroche de sexo, caricias y beso El tiempo no pasaba ante hacia calor Bañado de sudor entregado la pasión Que nos unía en la cama haciendo el amor Si me deja negra linda no sanará mi herida Al que tenga yo dinero me siento en la ruina Tú eres el complemento perfecto de mi vida Me arrepiento de los hechos como precios sin salida Yo no encuentro otra vía De esa cárcel sin salida Si no regresas a mi vida Yo no sé qué pasaría Perdón vengo a pedirte Estoy arrepentido Tú eres la mujer que yo siempre he querido Perdón vengo a pedirte Estoy arrepentido Tú eres la mujer que yo siempre he querido Yeah, IS Record DJ Sol Press Ale Santos El Profeta Mayor Yeah Yeah